Señores y señoras, The Fitness Boy ha muerto. The Fitness Boy hace poco subió una película barra documental, barra bibliografía de su trayectoria como The Fitness Boy en YouTube. Según palabras de él, tiene que soltar una tapa para así poder volar más alto, por lo cual tiene que decir adiós a The Fitness Boy. Adiós, Playboy. Cuídate. La verdad era una muerte anunciada porque desde hace tiempo se veía que a él el fitness cada vez le llenaba menos, que estaba en mitad o en proceso de un cambio interno. Parecía que el rollo mentor motivacional inundaba más la vida de Ernest y esto quedaba reflejado en sus vídeos. Encima de estar sufriendo un cambio interno se puso a hacer el Willy Fogg a recorrer el mundo y esto seguramente tuvo un impacto muy grande en él. Viajar, interactuar con otras culturas es algo que enriquece mucho y abre las mentes de las personas. Y si ya él venía sufriendo un cambio, pues seguramente esto terminó de completarlo. Ese cambio interno cada vez se fue reflejando más en su canal que cada vez parecía menos fitness para parecer un canal más bien de autoayuda. ¿Os apostáis algo a que este señor en unos pocos años saca un libro de autoayuda? ¿Os apostáis algo? Yo aquí dejo constancia de ello. Ya veréis. Entonces ese cambio en un canal que nació siendo puramente fitness, pues ese cambio empezó a matar lentamente al canal. Una muerte anunciada que él por lo visto no quiso frenar, no quiso parar, le dio igual. Él seguramente era consciente de todo pero no quiso sacrificar sus necesidades personales por su canal. Cosa que me parece muy bien. Cosa que me parece muy respetable, me parece buena decisión porque de nada te sirve tener un canal que funcione si este canal te lastra a la hora de la búsqueda de la autorealización personal. Eso es mucho más grande. Y parece ser que Arneas tiene claro lo que busca en su vida. Algo que le llene. Autorealización personal. Algo que de verdad yo siempre he pensado que deberíamos aspirar todos. Todas las personas deberían aspirar a la autorealización personal. Sí. Que yo siempre he pensado que ser plenamente feliz va de la mano de la autorealización personal. Si no te autorealizas como persona, si no haces algo que te llena puramente, si no destacas en un ámbito que de verdad te llena, que se puede decir vocación, es muy difícil que puedas decir que eres plenamente feliz. Podrás ser moderadamente feliz como la inmensa mayoría, pero plenamente feliz está ligado de la autorealización. Es mi opinión, claro. Ahora su canal se llama ErnestDiv-Sueña y Logra Mentory. La cosa es que ha empezado a darle forma a su nuevo cambio. Y el otro día estaba yo tranquilamente y un suscriptor se puso en contacto conmigo. Normalmente cuando se pone en contacto conmigo es para decirme, Pico, Pico, aquí, sangre, aquí. Sí, sí, se puso en contacto conmigo, me dijo, Piquito, tienes que ver las últimas historias de Ernest en Instagram. ¿Qué pasa, Piquito? ¿Qué pasa? Tienes que verlo. Tienes que verlo. Entonces cogí yo y fui a verlo. ¿Y qué me encontré? Pues con estos nuevos cambios. La cosa es que me meto y el bueno de Ernest, pues, ha debido montar en un fin de semana un guateque. Un guateque épico. Por cierto, me encanta la palabra guateque. Guateque. Es una palabra muy simpática. Guateque. Sí, parece ser que recientemente creó un retiro espiritual para los mozos. Ernest es un tío muy polivalente. Lo mismo te hace una dieta que te ajusta a los chakras. Es que vale para todo. Este muchacho nos ha salido muy completo. Pero no os lo cuento, chicos. No os lo cuento. Os lo enseño. Puta vida. Lo que te estás perdiendo si no estás provocando lo que sueñas. Como provoque yo, Ernesto. Mis sueños más húmedos se caga la perra. Bueno, pues, rollito... Rollito, limpieza de chakras. Se han debido ir a un páramo perdido de la mano de Dios. Cruza, cruza ciegas confiando en la vida y creyendo en ti y todo el amor que eres capaz de aportar y de recibir. Ernest, tengo el corazón podrido. No puedo aportar más amor. El juego es de dos bandas, pero tienes que estar abierto, tienes que cruzar tus límites. Simplemente energía brutal. Vale, esta historia es un poco turbia, vais a ver por qué. ¿Qué rollo tienen? Se pone a dar abrazos con los mozos. Menos mal que no son menores. Reunión de vírgenes. Tú si vas a una reunión de esta y has tocado una teta, estás aquí, ¿eh? Entonces eres el top. Vale, estas historias no tienen audio. Quiero entender que es porque el nivel de vergüenza genera tan alto que hasta optó por quitar el audio. Porque otra explicación no le veo. Deben estar dando gritos como cabras montesas. Y pues eso, esa es la explicación. Estaba muy motivado. El siguiente nivel de este ejercicio, ¿vale? Esto es para entrenar la irracionalidad, para poderlos expresar con el cuerpo, nuestro mensaje con el cuerpo. Todos tenemos un ritmo, un sonido interior con el cual nos comunicamos con esa voz, pero que va a una velocidad y a un ritmo que cada uno tiene el suyo. Pero podemos vivir juntos con este ritmo personal sin tener que perder nuestro ser, nuestra esencia. Entonces ahora, el siguiente nivel es el siguiente descuento. Vale, básicamente aquí el bueno de Ernest nos cuenta que va a hacer un ejercicio para trabajar la irracionalidad. ¿Vale? O sea, básicamente van a hacer lo que coloquialmente toda la vida se ha dicho, que es hacer el subnormal, desinhibirse, pero ahora es trabajar la irracionalidad. O sea, coño, es que la vida es así, es como lo quieras contar, ¿eh? Depende cómo cuenten las cosas, le das un toque u otro, ¿eh? ¡Vamos! Esos cabrones están haciendo la puta danza de la lluvia. ¡Va a llover! ¡Va a llover! Provocando la creatividad natural. O sea, todos los sábados de borrachera que he salido, estaba entrenando la creatividad natural. No estaba haciendo el ridículo, ¿eh? Jamás he hecho el ridículo. Estaba trabajando la irracionalidad y la creatividad natural. La puta danza de la lluvia 8. Pasa el típico por ahí que va sacando al perro con un palo y le mete, le mete con el palo, ¿eh? El típico viejo este que no entiende mucho las cosas, que todo le parece raro, le mete con el palo, ¿eh? Vale. Por lo menos a los mozos les dio de comer bien. Estaban bien alimentados, por lo menos. Se ha puesto un collar de chamán, ¿eh, cabrón? Collar de chamán. Ay, no puede ser. No puede ser. No puede ser. No puede ser. 37 personas que se han tatuado esa mierda en la piel. Pero, ¿por qué le hacéis eso a vuestra piel? No puede ser. Nunca entenderé ese fanatismo, de verdad. Jamás lo entenderé. ¿Cómo os hacéis eso en la piel? A ver, que la frase es bonita, soña y logra, pero... No sé, tío. Me cago en la leche. Bueno, aquí tenemos, chicos, ni más ni menos que los componentes de este retiro espiritual, ¿vale? Este es virgen. Este es virgen. Este es virgen. ¿Vale? Este es virgen. Este es muy virgen. Este es el crack. Este tocó en el 2016 una teta. Este es el crack. Este es el referente para los vírgenes. Este es el top. Este tocó un culo el año pasado. Y no sé si le he dicho a ti te he mencionado, pero tú eres virgen. No, miento, 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 miento. Este, con siete años, tuvo tocamientos impuros con su prima de siete años también. Sí, ¿vale? Por lo demás, es virgen. Y este es Ernesto. Bueno, 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 que nadie se enfade. Esas personas que se ofenden con mucha facilidad. Que esto es broma. Esos mozos son fantásticos. Pueden hacer todos los retiros que quieran. Seguramente muchos de ellos no eran vírgenes. No ocurre nada. Era mi tono malvado. Pero no real, ¿vale? No lo decía en serio. Y diréis, pico, ¿no hace falta explicar esto? Sí, hay mucha gente que no entiende mi humor. Y después me escriben completamente indignados. Y me empiezan a decir, deja en paz a las personas que hagan lo que les dé la gana. Claro que sí, que se vayan a retiros espirituales. Hasta que venga un pastor y les meta un palazo. Pues claro que sí, que se vayan, hombre. Que gasten su dinero en lo que les haga feliz. Pero tener cuidado con los pastores. Que un día nos engancha un pastor por ahí. Esos gritos los mete con el palo, con el pastón. Bueno, por lo cual ya vemos a Arnés. Su proyecto que coge forma ya está plenamente metido en su nueva vocación. Este rollo motivacional, mentor, espiritual. Te ajusta a los chakras. Hace retiros con vírgenes. Es broma. Pero bueno, la cosa es que ya está metido de pleno en su vocación. Y desde aquí, la pico army. Chicos, sí, venga. La pico army. Te desea mucha suerte, Ernest. Mucha suerte en tus nuevos proyectos. Mucha suerte en tus proyectos, Ernest. Pero por favor, vete a hacer la danza de la lluvia con tus mozos vírgenes. A un sitio donde lleva poco, ¿vale? Por favor. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!